Hijo de la guerra. Parte 17. El día 14 de marzo, un jueves por la mañana. Los soldados y la UEDO rodearon varias manzanas. Le ponen el dedo al jefe, al number one de la maña. Ni los zetas ni los cuernos, ni alguna otra precaución. Pudieron salvar al jefe de aquel fatal levantón. Siempre han ido de la mano la confianza y la traición. Se lo llevan a Almoloya, como acostumbra la UEDO. Sacarlo de Tamaulipas, de Tampico hasta Laredo. Donde han muerto comandantes y ahora los acosa el miedo. Tal vez alguien lo asesora y está en el anonimato. Vigilando del oscuro, al ratón lo pescó un gato. Darse a la luz no conviene para el que ande en estos tratos. El cártel sigue operando, no se saben reacomodos. Aunque ya está prisionero todo lo hacen a su modo. Solo él sabrá cómo le hace del penal a Matamoros. De Tampico hasta Laredo patrullan los gavilanes. Pues no dejan que otras aves aniden en sus lugares. Se defienden con su sangre cuando alguien quiere ganarles. Pasajes del Golfo. Letra y música de Beto Quintanilla. El arresto de Osiel Cárdenas. Marzo, 2003. Osiel Cárdenas Guillén fue detenido en su domicilio. De acuerdo con los relatos de prensa, al escuchar movimientos policíacos fuera de su casa quiso evadirse por la calle trasera, trepó un muro alto, ayudado por los bordes de los ladrillos, y saltó convencido de que había librado a sus captors, pero del otro lado la vía estaba bloqueada por carros con soldados. Galdino asegura que el arresto fue posible porque dentro del grupo hubo una traición. El vehículo principal del patrón sirvió como señuelo para distraer. Cuenta que la saber van blanca utilizada por Osiel Cárdenas Guillén salió del domicilio a toda velocidad y que el resto de su escolta se vieron obligados a perseguirla sin averiguar quiénes eran los tripulantes, porque los vidrios estaban polarizados. Solo alguien que conocía la logística del patrón pudo haber ayudado para que lo agarraran. Otras camionetas similares fueron tras ella por la avenida del niño hasta que, más adelante, se detuvo el vehículo principal y el chafe que la conducía hecho a correr, dejando la unidad a media calle. Fue entonces que se escuchó, a través de la frecuencia de radio, que Osiel Cárdenas Guillén había sido capturado. La escolta volvió al domicilio y disparó contra los soldados que ya rodeaban el inmueble. Ambos bandos dejaron víctimas tendidas sobre el pavimento, pero la masacre fue ociosa porque para ese momento Osiel iba ya de camino hacia el aeropuerto de Matamoros. El comandante Víctor Manuel Hernández Barrón, responsable de la seguridad del líder del cártel del Golfo, ordenó un último intento para rescatar a su jefe. Pero falló de nuevo. Cárdenas Guillén fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea que aterrizó en la base de Santa Lucía antes de la hora de la comida. Ahí rindió declaración ministerial ante agentes de la UEDO y horas más tarde elementos del ejército lo condujeron al penal de máxima seguridad de Almoloya, ubicado en el Estado de México. La procuraduría reveló que, junto con el criminal, fueron también detenidos dos integrantes de su cuerpo de seguridad, Víctor Manuel Hernández Barrón y Agustín Hernández Martínez, es militares que habían desertado para unirse al narcotráfico. Fue la raza de Sinaloa Galdino giró la cabeza en círculos para liberar tensión del cuello, luego intentó escoger lo mejor posible sus palabras. Fue la raza de Sinaloa la que puso al patrón. ¿Qué quieres decir con qué lo puso? Fueron ellos quienes dijeron al gobierno dónde y a qué hora dar con él. Esa fue su venganza porque el patrón les había declarado la guerra. ¿Quién más estaba con Osiel? Adentro de la casa también estaban el Cos y Tony Tormenta. Al percatarse de lo que sucedía, el Cos fue a buscar la caja donde estaban los 30 celulares que el M utilizaba para comunicarse con la estructura, los introdujo dentro de una mochila y escapó por la puerta de la cocina. En la calle lo esperaba Tony Tormenta, quien igual logró huir mientras continuaba la confusión. Hernández Barrón también traicionó. No creo que el Flanders haya puesto al patrón, pero si fue él quien soltó los nombres de todos nosotros. ¿Quién es el Flanders 1? Hernández Barrón, el gay que comandaba la escolta del jefe cuando lo agarraron. Ese pendejo se equivocó dos veces, primero siguió un vehículo que iba vacío, y luego quiso rescatar al patrón en el aeropuerto. Valió madres. El Flanders 1 es contemporáneo tuyo. Él también fue al fuerte Hood. Cayó preso junto con otros pendejos de la segunda generación y por culpa de ellos nos hicieron cine. Desconozco cuál fue el arreglo al que llegó, pero días después comenzó a circular en los medios de comunicación una lista con nuestras fotos y nombres. Apuntes del periodista. Noviembre, 2015. El arresto de Osiel Cárdenas Guillén se vio opacado por la noticia de que el cártel del Golfo había reclutado a varios militares pertenecientes al grupo aeromóvil de fuerzas especiales, mejor conocido como GAFE. El escándalo fue tan grande que fue necesario convocar a una conferencia en la que rindieron varias explicaciones el secretario de la Defensa y el procurador general. El secretario fue el primero en intervenir. En uno de los golpes a la delincuencia más relevantes, el ejército detuvo ayer al líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, buscado por las autoridades de México y Estados Unidos. Es considerado como una amenaza para la sociedad, por lo que desde hace seis meses penetramos de manera exitosa en su organización criminal y monitoreamos los movimientos de este sujeto hasta lograr ubicarlo de manera precisa. Tomó un trago de agua y continuó, es primordial para la Secretaría de la Defensa Nacional informar que el cártel del Golfo está integrado por unos 300 criminales, entre los cuales hay desertores del ejército mexicano. El mensaje fue confuso porque tenía propósitos contradictorios, de un lado el general quería subrayar que el ejército fue responsable de la captura, pero por el otro estaba obligado a explicar por qué Osiel Cárdenas Guillén contaba con efectivos militares dedicados a brindarle seguridad. El funcionario dejó a un lado los papeles que tenía enfrente y decidió improvisar con lenguaje coloquial. Ocultarlo sería mentir, en 1999 este delincuente reclutó, por medio del dinero y de muchas cosas, al personal que quiso irse a trabajar para él, así que logró atraer a varios sujetos que desertaron del ejército. Desgraciadamente, eso se da en todos lados, es gente sin honor, sin convicción, sin pasión, sin ganas de defender a México. El siguiente en hablar fue el procurador de la república, quien igual se notaba. Turbado. Dentro de la mansión de Osiel Cárdenas Guillén se encontró equipo bélico, como filtros y máscaras antigás, aparatos de visión nocturna, scanners telefónicos, armas, municiones y granadas de fragmentación. Es la primera vez que el gobierno mexicano se enfrenta con una organización tan sofisticada, se debe, en efecto, a que el cártel del Golfo reclutó militares pertenecientes a diversas agrupaciones, como el GAFE. Durante la sesión de preguntas, el procurador reconoció que esta organización tenía presencia fuera de Tamaulipas. Se les ha visto en Veracruz, Acapulco y Michoacán. Son personas que utilizan uniformes negros y se desplazan con mucha facilidad por todo el país. El secretario de la defensa amplió la información. Todos ellos pertenecen a los rangos más bajos de la jerarquía militar, son sargentos, cabos y soldados rasos, nada de mandos. Sería exagerado afirmar que se trata de un grupo paramilitar, son unos cuantos desertores y ya. Muy pronto los capturaremos y procesaremos por traición a la patria, enfrentarán la justicia de los tribunales militares. El procurador cerró aquella conferencia de prensa afirmando que esas personas estaban bien identificadas y entregó a los reporteros un comunicado con la lista de los principales exmilitares que cuidaban a Osiel Cárdenas Guillén. Jaime González Durán. Alias, El Hammer. Fecha de nacimiento, 8 de octubre de 1971. Lugar de nacimiento, Aquismón, San Luis Potosí. Activo en el ejército entre 1991 y 1999. Galindo, Sik, Mellado Cruz. Alias, El Mellado. Fecha de nacimiento, 18 de abril de 1973. Lugar de nacimiento, Tampico el Alto, Veracruz. Activo en el ejército entre 1991 y 1999. Heriberto Lazcano Lazcano. Alias, El Lazca. Fecha de nacimiento, 25 de diciembre de 1974. Lugar de nacimiento, Eipan, Hidalgo. Activo en el ejército entre 1991 y 1998. Jesús Enrique Rejón Aguilar. Alias, El Mamito. Fecha de nacimiento, 9 de junio de 1976. Lugar de nacimiento, Campeche, Campeche. Activo en el ejército entre 1993 y 1999. Oscar Guerrero Silva. Alias, El Winnie Pooh. Fecha de nacimiento, 1 de enero de 1971. Lugar de nacimiento, Guadalupe, Nuevo León. Activo en el ejército entre 1992 y 1999. Es cierto que esos exmilitares pertenecieron a rangos bajos del ejército. El caso de Alejandro Morales Betancourt desmiente la declaración del secretario de la defensa. El testigo protegido con el seudónimo Geraldine era un militar que, cuando desertó, tenía el grado de subteniente, es decir, que se trataba de un oficial egresado del colegio militar y no de un soldado raso. De acuerdo con la lista de nombres entregada durante aquella conferencia de prensa, la mayoría de los desertores habrían abandonado el ejército entre 1998 y 1999. Sin embargo, casi 20 años después, continúa siendo imposible corroborar tal información, lo mismo que el grado militar con el que contaban los Zetas Fundadores cuando cruzaron la frontera de la criminalidad. A principios de 2016 envié una serie de solicitudes de información a la Secretaría de la Defensa Nacional para conocer las fechas de alta y baja de Galdino Mellado Cruz y otros de sus compañeros en el ejército, también pedí conocer el último grado que habían alcanzado dentro de las Fuerzas Armadas antes de desertar. En todos los casos la respuesta de la autoridad fue que, de acuerdo con la ley, esos datos eran confidenciales. Exigí revisión de la negativa argumentando dos cosas, primero, que el secretario de la Defensa había compartido esa misma información en un comunicado de prensa fechado en marzo de 2003. 13 años atrás. Y, segundo, que varias de esas personas habían muerto, por ejemplo, Arturo Guzmán de Cena, fallecido en 2002, Oscar Guerrero Silva, quien se suicidó en 2004, Heriberto Lazcano Lazcano, quien murió en un enfrentamiento en 2012, o Galdino Mellado Cruz, supuestamente muerto en 2014. Pero los responsables de la transparencia institucional negaron de nuevo la solicitud e insistieron en que los datos eran confidenciales. Topé con pared, resultaba más difícil comprobar los dichos de la autoridad que corroborar las letras de los corridos de Beto Quintanilla. La versión de Osiel. Octubre, 2004. Firmó con su nombre un desplegado de plana entera en un diario nacional para denunciar una supuesta estrategia de intimidación en su contra y consiguió también ser entrevistado en el programa matutino de televisión que, por aquel entonces, contaba con la mayor audiencia. El lunes 18 de octubre de 2004, pasadas las 7 y 30 de la mañana, las palabras de Osiel Cárdenas se escucharon en cadena nacional. Yo pienso, más que nada, que la autoridad se enfoca, ya que tiene intereses, se enfoca específicamente en algunos grupos, pero no en todos. Las autoridades utilizan cortinas de humo para desviar la opinión pública hacia alguien y tapar a alguien más. Hablan mil e infinidad de cosas sobre mí, la realidad es que hay una consigna en mi contra. Fue una lástima que el conductor del programa televisivo no haya estado autorizado para interrogar al invitado, había muchas preguntas que hacer aquella mañana. ¿A qué intereses se refería Osiel Cárdenas? ¿Cuáles eran, según él, los grupos criminales intocables? ¿Por qué la autoridad protegía a los sinalounsas? ¿De qué se trataba la supuesta consigna oficial en contra del líder del cártel del Golfo? El periodista tuvo oportunidad de interactuar con el líder del Golfo, pero no lo hizo, un anuncio de detergente para ropa ocupó el lugar siguiente en las ondas electromagnéticas. Jefe desde la cárcel. Septiembre, 2005. Tal como afirma el corrido de Beto Quintanilla, Osiel Cárdenas Guillén continuó manejando el cártel desde el reclusorio de Almoloya. La fuente de esta información es el secretario de Seguridad Pública, quien tenía entonces la responsabilidad de administrar los penales más importantes. Durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados, reconoció que Osiel Cárdenas pudo orquestar una red de protección dentro del penal de alta seguridad de Almoloya que le permitía hacer y deshacer a su antojo. Este capo logró tejer una estructura de personal dentro del reclusorio, internos, policías y custodios corruptos que trabajaban para él en una zona reservada. Días después, el secretario de Seguridad anunció que el gobierno emprendería una guerra frontal contra los cárteles del narcotráfico, y advirtió que los esfuerzos se centrarían en combatir a la organización encabezada por Cárdenas Guillén. Entre otras tareas prometió crear una policía especial que se dedicaría a limpiar las cárceles de corrupción. Es una paradoja que ese mismo funcionario haya muerto la mañana en que viajaba al penal de Almoloya, donde Cárdenas Guillén era el rey. Para anunciar formalmente la puesta en marcha del nuevo cuerpo policial. El secretario de Seguridad perdió la vida en circunstancias extrañas. Volaba en un helicóptero oficial, junto con otras ocho personas, cuando la nave se desplomó. Durante más de 10 horas 3.000 personas, entre militares, policías y civiles, recorrieron una extensa zona montañosa buscando a los desaparecidos. Por la noche un grupo de rescatistas dio con los restos del helicóptero en la proximidad de un peñasco conocido como La Cima. Un portavoz gubernamental declaró que, debido a la magnitud del accidente, los cuerpos se habían desintegrado. Las autoridades dijeron que la tragedia se debió a condiciones climatológicas, pero luego instruyeron reservar toda información relativa al evento argumentando motivos de seguridad nacional. La sucesión. Marzo, 2003. Mientras Galdino aspiraba el humo de su cigarro, me sentí tentado a retomar mis viejos hábitos. Lo escuchaba hablar y mi deseo creciente de fumar me desconcentró por el enorme esfuerzo que debía hacer para combatirlo. Lo peor fue que ese día olvidé llevar Pisteix a la prisión de Chikonautla. Los medios de comunicación se equivocaron conmigo. Me marcaron como traidor, pero eso también fue parte del cine, dijo envuelto por el olor a tabaco quemado. ¿Quién te marcó como traidor? Después de que detuvieron al M, muchos mantuvimos nexo con las dos. Organizaciones, los Zetas y el Golfo. Eso no representó un problema, porque ambas estructuras siguieron trabajando unidas. No hubo crisis en el liderazgo. Interrogué. Algo, pero duró poco. ¿Quién quedó a la cabeza? El Cos pudo seguir administrando como si nada hubiera pasado. Así funcionan las cosas en este negocio, si falta el director de la empresa, hay que encontrar un sustituto. Estuvo de acuerdo Heriberto Lazcano. En 2003 los Zetas éramos solo el brazo armado, poco habríamos podido hacer sin Jorge Costilla, porque conocía mejor el funcionamiento. Él mantuvo las ligas con la gente de Colombia, controlaba a los contadores, tenía los contactos en Estados Unidos. Pero también necesitaba a los Zetas, sin nosotros se habría relajado la disciplina. La empresa, como la inventó Osiel Cárdenas, nos hacía complementarios. ¿Qué sucedió en el pleito con la gente de Sinaloa? Pregunté intrigado. Se resolvió, por un rato, cuando el ejército capturó al M, solo el patrón tenía bronca con esa raza. En cuanto lo encerraron en Almoloya, tanto el Cos como el Lazca buscaron arreglarse con los adversarios. Se enojó Osiel cuando supo que pactaron con ellos. Lo entendió, porque no le quedó de otra. Al final asumió que eran demasiado poderosos y entonces, desde la cárcel, nos fue llamando uno por uno para asegurar la unidad. Siguió siendo el jefe. Ayudó a resolver las diferencias y nos orientó para continuar adelante. ¿Qué te dijo a ti? Quise saber. Lo mismo que a todos, que no la cagáramos más. ¿Por qué le hiciste caso? Se lo debía. Tardé varios segundos en formular la siguiente pregunta, mientras tanto, Galdino apagó la colilla de su cigarro. Después jugó con los dedos sobre la mesa. Más fuertes que nunca. 2004 a 2006. Cuando el corrido Pasajes del Golfo ganó celebridad en los palenques y las fiestas populares, el procurador de la república decidió combatir la propaganda del enemigo. Según este funcionario, no era cierto que, de Tampico hasta Laredo, patrullaran, los gavilanes. El funcionario declaró con énfasis. Los Zetas ya no existen, son sicarios comunes y corrientes. El grupo que había, que se ubicó, está todo muerto o en la cárcel, entonces ya no hay Zetas. Ese procurador no debió estar muy lejos del corazón de la impunidad. La verdad es que, hacia 2004, el brazo armado del cártel del Golfo se consolidó como una organización poderosísima. Tanto que, poco tiempo después, otro procurador tuvo que corregir el discurso sobre la misma organización. Hay cierta pérdida de elementos centrales de la potestad del Estado donde las organizaciones criminales han tomado control de cuerpos policíacos. Más allá de la jerga torcida que utilizan frecuentemente estos funcionarios, ¿cómo explicar que, con una diferencia de poco tiempo, un procurador dijera que se había perdido un alfiler, y otro, que ese alfiler no existía? Prisa en el cuerpo. Abril, 2003. ¿Qué hicieron cuando el gobierno publicó la lista con nombres y fotos de los Zetas? Cuando quedas expuesto, se acelera el reloj. ¿A qué te refieres? ¿Sientes prisa en el cuerpo? Te entra necesidad de apurarte. ¿Apurarte cómo? Le echas más ganas a la hora de acumular territorios, tener más dinero, almacenar más armas. Ante esa circunstancia, estás obligado a hacer todo lo que puedas para adelantarte en la carrera. ¿Contra quién era la carrera? Cuestioné. ¿Contra el gobierno, contra los adversarios, contra todos los que nos perseguían? ¿Eso hiciste tú? Sí, pero yo actué diferente porque a mí me educaron para sobrevivir. En mi barrio, cuando vienen por ti, cambias de nombre, bajas el perfil, te apartas del cine. A diferencia del resto, yo puse a otros pendejos como jefes de plaza en Reynosa y manejé mis negocios desde la sombra. Hijo de la guerra. Fue presentado por Voces del Narco.